Mi nombre es Melody Moro, soy docente de teatro, actriz, directora y estoy acá acompañada de mi hija Sabina Murano Moro, que hemos escrito e ilustrado nuestro primer libro dedicado a las infancias, un libro que atraviesa versos, canciones, juegos, cuentos y cuentos muy cortitos, cortitos, de manera didáctica para jugar, que sea un libro para jugar. Este libro se llama Cuántos mundos caben en una valija, editado por la editorial Sombrero Azul, que vamos a presentar por primera vez oficialmente en la Feria del Libro. El 3 de septiembre estaremos en el Le Parc, en la Sala Charo Tullian, a las 5 de la tarde, exponiéndolo. Y bueno, yo tuve la posibilidad de ilustrar el libro, cosa que fue muy lindo para mí, todo ese proceso. Incluso como el libro se lleva a cabo ya hace un par de años, también hay algún dibujito que yo hice ya cuando era más pequeña. Les contamos que este libro nace hace muchos años, a partir de un trabajo que yo venía haciendo con las infancias y que Sabina era chiquitita, entonces me acompañaba en esos juegos, en jardines, en las escuelas o cuando también hacía teatro infantil. Entonces hemos recopilado un poco de todas esas historias, de esos pequeños mundos para ir colocándolos dentro de una gran valija y que después nos han ido acompañando en el transcurso de este crecimiento. Entonces este libro ha ido creciendo en compañía de Sabina y de todos los niños y las niñas que han compartido con nosotras los juegos, las canciones. Entonces invitamos con este libro a recuperar un poco el espacio de la lectura, de la lectura compartida en familia y de la ilustración, el dibujo, el poder plasmar las historias a través de crayones, de fibras, de acuarelas, de acrílicos. Nosotros lo consideramos como muy valioso. Es la primera vez que en Mendoza podemos tener esta presentación, que hemos sido reconocidas, así que agradecemos muchísimo y vamos a estar haciendo la preventa en la feria del libro. Ese mismo día se van a estar tomando los datos para poder realizar las impresiones y después lo vamos a entregar. Les contamos un detalle re importante que en la presentación del libro, el sábado 3 de septiembre, en la Sala Chalotulian, va a ser muy divertido. No solamente vamos a presentar este libro, sino que vamos a aprovechar la instancia para jugar con el público. Nos va a acompañar un amigo que se llama Dani Bustos, donde vamos a hacer maravillas de juegos con el público presente, con los niños, niñas y niñas. Y también vamos a sumar a las mamás, les papás, a ver si se prenden en el juego de poder seguir compartiendo la infancia desde la adultez.